Yo siempre lo he dicho y también lo veo reflejado mucho en mis compañeras y en cómo somos, la personalidad que tenemos de ser competitivas y de querer ganar siempre. ¿Qué pasa? Que ahora hemos ido consiguiendo estos objetivos, hemos ido consiguiendo títulos y creo que ahora es donde está el camino difícil, que es ganar, seguir ganando y seguir ganando. Ahí está la exigencia de todos y cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, es un camino bonito, es un camino que va a ser exigente, pero siempre con la máxima responsabilidad.